¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Vlogs Miren la mamacita que les tengo ahí, Onda CB190R muchachos Antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Y ahora sí, vamos a ver unas tomas mundiales de esta motocicleta ¡Comenzamos! 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 ¡Lo! ¡Suscríbete al canal! Bueno parceros y después de esas espectaculares tomas vamos a hablar un poco de esta motocicleta, este es un motor de 184.4 centímetros cúbicos muchachos que está refrigerado por aire, este motor nos está entregando una potencia de 16.62 caballos de fuerza muchachos y 16.3 newton metros de torque, nos está entregando esta motocicleta y este pequeño motor muchachos, ya saben es refrigerada por aire, no tiene ningún tipo de refrigeración líquida ni por aceite, solamente aire ok, este motor va engranado a una caja de 5 velocidades parceros, para que lo sepan 5 velocidades motor 4 tiempo OHC, es decir con un solo árbol de levas a la cabeza parceros un solo árbol de levas a la cabeza, llama bastante la atención sus barras invertidas doradas y las pueden ver están bien bonitas y toda la iluminación de la motocicleta es completamente en LED parceros, subdireccionales como si fuera la central, es completamente en LED la iluminación como pueden ver aquí les voy a mostrar el stop trasero que también es en LED y en este nuevo color está muy bonita esta motocicleta, este negro gris me parece que está bien hermoso tiene freno de disco en ambas ruedas muchachos, no tiene ABS y la medida de su llanta trasera muchachos es 140-70 de rim 17 radial parceros, llanta radial es y la llanta delantera es 110-70 de rim 17 llanta delantera 110-70 de rim 17 al tacto se ve que es una motocicleta cómoda la verdad está bien bonita tiene un precio de 10 millones 500 mil pesos muchachos esta motocicleta déjenme ahí en los comentarios que tal le parece esta motocicleta si se la comprarían a mí me parece muy bonita la verdad me parece linda está bien hermosa y esta motocicleta ya cumple con normativa Euro 3 muchachos ahora vamos a hablar un poco de lo que son sus comandos en su comando izquierdo podemos ver luces altas, luces bajas, direccionales un poquito, un poquito y creo que son estacionarios son estacionarios ya ahora es un punto positivo para esta motocicleta en su comando derecho podemos ver corta corriente corta corriente y encendido electrónico parceros está bien bonita la motocicleta la verdad me gusta mucho el detalle del tanque ese detalle de los alerones a los lados me parece que le dan un club bien bonito a la motocicleta y se la voy a mostrar hasta de frente para que la vean como se ve bien bonita la motocicleta parceros esta motocicleta cuenta con un peso de 132 kilogramos en seco parceros es decir sin liquido y ya tecnologías fue ahi osea fue inyección como lo pueden ver su suspensión delantera es barras telescopicas invertidas es un punto resaltable en esta motocicleta barras invertidas y la delantera es monoshock como lo pueden ver suspensión trasera en monoshock parceros esta bien bonita bien bonita la verdad ya saben muchachos esta es la honda cv190r mientras el 393 a mí particularmente me gustan mucho estos exostos parece que está bien bonito este exostos esta bien bonita la motocicleta Y como dicen por ahí Honda es Honda Yo me la compraría a ojos cerrados Si tuviera la plata para comprarla Y esto fue todo por hoy muchachos Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse y dejarnos su gran like Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao